Lo que me ha dicho de gestionar la presión, ¿vale? A día de hoy, ¿vale? Desde que todos tus combates, con todo lo que ha pasado tu carrera y demás, ¿cómo gestionas la presión pre-combate, antes del combate? Lo que se refiere, saber que tienes un rival bueno delante y demás, ¿cómo sueles gestionar tú la presión? Cada combate tiene su historia. Entonces, cada vez es un poquito diferente. No es siempre igual, no siempre sale bien. Pero digamos que ahora me enfoco mucho más en lo práctico, en lo que tengo que hacer. O sea, hay como un plan antes. Entonces, como profesional, yo pienso en lo que tengo que hacer. No estoy pensando en mi rival. No, yo sé que es lo que he hecho, sé lo que hemos preparado, porque ahora que somos profesionales, preparamos las peleas. Entonces, sabemos o pensamos, nos esperamos algo, digamos, de combate. Exacto. Muchas veces cambia, pero digamos, trato de poner toda toda mi energía y toda mi cabeza en las cosas prácticas, en lo que yo tengo que hacer. O sea, faltaba un 45 minutos, empezamos a calentar. Tenemos que hacer eso. Empezamos las combinaciones en los pads y empiezo a pensar lo que tengo que hacer, lo que hemos preparado. Entonces, trato de usar toda mi energía mental para hacer estos pasos que hacen que el cerebro no se pierda, tu mente, tu cabeza no se pierda detrás de los miedos. Y sobre todo, aprendí eso. O sea, no puedes pelear las emociones. Cuando sientes miedo, tú no puedes decir ay, yo no quiero sentir miedo porque, o ansiedad, porque no vas a poder pelear con eso. Simplemente hay que aceptarlo y dejarlo ir. Y si lo aceptas, se va. ¿Entiendes? Y eso es muy importante. Eso necesita tiempo. Eso es muy importante para la vida también. porque te, o sea, aprendes a enfrentar varias cosas de esta forma. Dejar que llegue el miedo, llegue lo que sea y dejarlo fluir, dejar que pase. Y eso es ahora como yo, digamos, hago antes de una pelea. Lo que es lo que, como enfrento todo eso. Aaron, mi enterado me decía que nosotros, toda persona tiene una mochila que va echando piedra a la espalda, ¿vale? Y cada vez va pesando más. Ya depende de nosotros si vamos dejando que esa mochila la soltamos para poder caminar ligero, ¿no? Que al final, quieras que no, esa ansiedad, ese estrés que se va acumulando continuamente, sobre todo... También es que, con todo el tema de la entrevista, muchos me dan, digamos, sus formas de ver, digamos, la presión, ¿no? Sobre todo esa sensación de no haber hecho los deberes, que tú sabes, ese entrenamiento, digamos, que no has dado lo que tienes que dar, que esa dieta no has cortado bien como has tenido que cortar. Entonces, se va acercando esa fecha y ese estrés, a lo mejor, se va acumulando porque sabes que lo has cumplido. Claro. Sí. Dicho esto, ¿vale? Quiero hablar también de la otra parte. Terminamos el combate, ¿vale? Y perdes. ¿Cómo gestionas tú la derrota? A día de hoy. ¿Cómo la gestionas? No hay forma de gestionar una derrota. Si eres un verdadero peleador, te duele. O sea, a mí cuando... También con mis peleadores, cuando yo veo que pierden y o que se lloran y la gente se le acerca, ay, no, no tienes que llorar, yo digo, déjalo. Porque si le duele, o sea, si te importa, te duele. Entonces, hay que vivir ese dolor porque eso te hace cambiar algo. Te hace... Pues si tú sufres, recuerda de eso. Eso hace que sea un nuevo motor, nueva gasolina, a lo mejor para cambiar algo, a lo mejor para ser más, más enfocado, estar más enfocado en tus entrenamientos, en tu dieta, cambiar algo de lo que hiciste. Entonces, primero hay que aceptar el dolor y vivirlo. Eso es lo primero, yo creo, porque un peleador tiene que vivir el dolor. No puede decir, ah, no pasa nada. No, si no pasa nada, vas a repetir lo mismo y nos vas a devolucionar como peleador. Porque las caídas son las que más te hacen crecer. Entonces, hay que vivirla, hay que sentir eso. A mí me pasó, justo este año, no sé si viste, si yo. La defensa. Me pasó. No, no, eso no fue una defensa del título. Yo acepté una pelea en noviembre porque no había otra pelea en 72 kilos, o sea, en categoría más pesada. gané toda la pelea hasta el último atalto y el último 30 segundos me metieron, me metieron por knockout. Último 30 segundos fue un golpe y me apagó. Y imagínate eso, ¿no? O sea, después de cinco años sin perder, cuatro años sin perder, cuatro o cinco años que llevaba sin perder. Claro, en el mejor momento de tu carrera hacen una pelea súper bien, pero sabemos cómo es el deporte, o sea, todo puede cambiar en muy poco tiempo. Entonces, último salto en 40 segundos creo que faltaba y me sigue ese golpe y me noqueó. Y fue mi primer knockout. Yo sé, y era una categoría más, todo lo que es, pero no hay excusas, son cosas que pasan. Y eso para mí fue muy difícil. Además, cuando estás acostumbrado a ganar, perder así y mal con un knockout que te apaga y eso sigue contigo, eso te lo llevas por un tiempo. Pero gracias a esto, si lo vives, evolucionas. Entonces, yo creo que esa sea la forma mejor de vivir una derroca, o sea, vivirla primero. No dejar que pase así, dejar que... Sentir eso y aprender, exacto, exacto. Pero antes de aprender tienes que sentir ese dolor para decir, yo no quiero más esto. Entonces, como no quiero esto, voy a hacer todo lo posible para que no se repita. Es que también, hablando de derrotas, hay muchos luchadores y muchos de ellos llegan a un acuerdo dentro de las dos posibles derrotas que hay dentro de los deportes de contacto. Así, a ver que me puedas comentar tú de esto. Digamos, la primera es la satisfacción de haber cumplido, que tú has subido, has hecho todo lo que había y todo lo que tenías en tu mochila, lo has soltado todo, pero has sido mejor y te has ganado. Es lo que hay. Y la otra es la sensación de no haber cumplido, que es todo lo contrario, que sobre todo en MMA pasa mucho, que tú subes, has hecho tu campamento seis meses preparado, rajado, automatizado, entras, haces una entrada en lucha en el primer asalto, te equivocas, te pillas guillotino, 30 segundos, estás fuera del primer asalto. Que te quedas así y dices tú, ¿qué ha pasado? ¿Sabes? Todo mi trabajo se ha ido en 30 segundos, yo puedo hacer más. Entonces, ¿sabes? Como esas dos clases de derrota, ¿sabes lo que voy a decir? Sí, depende, hay mucha forma de perder. O sea, como te dije, mira lo que me ha pasado a mí, que estaba ganando bien, me sentía súper seguro, tenía bien ganado los dos asaltos, faltaba un minuto, al final, o sea, un golpe y pierdes. Entonces, depende mucho cómo pierdes. Es verdad lo que tú dices, si haces una pelea, lo das todo, estás a lo mejor en un circuito muy importante, estamos en One Championship, estamos en la UFC, lo doy todo y al final el otro es mejor que que yo, pues yo creo que al final, o sea, a mí eso me ha pasado al principio y lo acepto bien, porque a lo mejor sé que estoy en un buen camino, porque el rival era mejor que yo, ya lo sabía, tenía mucha más experiencia que yo, pero siento que lo hice bien, entonces eso me motiva, no siento el dolor de que te estaba hablando, pero igualmente aprendes y sigues, porque ya sí, dice, si pude enfrentar este rival, aunque haya perdido, significa que yo tengo potencial, eso me pasó a mí al principio cuando peleaba con gente muy yo peleé con Parashit el mes después o antes, después que él había peleado con Petrocián o un par de meses después en su ciudad, en Rumanía y perdía los puntos y yo no tenía nada de experiencia, tenía muy pocos combates, no era ni categoría ni nada, pero perdía los puntos y eso fue algo como decir, pero yo, yo tengo calidad, entonces, si con tan pocos años entrenando, con tan poca experiencia pude enfrentar a un peleador de ese nivel, significa que sí puedo, entonces me motivó mucho, depende mucho de cómo tú pierdes, eso es verdad. Vale, para, digamos, seguir retomando tu carrera deportiva para que no se nos vaya un poquito, ¿vale? Digamos, empiezas en Keep Boxing, tu primer combate y demás en esa discoteca, a partir de ahí, ¿cómo empiezas a enfocar tu carrera deportiva? ¿cuáles son los siguientes pasos? Pues yo soy una persona que cuando va a hacer algo quiere hacerlo y siempre quiero ser el mejor de la clase, ¿me entiendes? Entonces, así fue como usted decía, entrenando todos los días, mirando videos, entonces, poco a poco, seguí entrenando todos los días y seguí peleando y empecé a ganar, gané varios combates y después empecé a quitar protecciones como se hace en el K-1, o sea, en Italia es al revés, primero se quitan las espinilleras y esto se quita el gas, pero igual, esto es, poco a poco veía que tenía calidad, empecé a ganar y poco a poco empecé a pensar que podía hacer algo más de un hobby, aunque tuviese 20, 21, y mi primera primera profesional fue a los 24, mi profesional fue a los 24, entonces, joven, pero tampoco tanto para ser mi pedida profesional, y el cuento bonito es que yo estoy graduado, tengo dos carreras y tenía que hacer el último... hacer un pequeño paréntesis, obviamente, esta cercanía que yo tengo con él y demás, aparte que no he conocido en Almería, porque una parte de su estudio lo hizo aquí en Almería, ¿vale? Tiene un montón de amigos aquí en Almería y demás, por eso habla también español, que es italiano, ¿vale? pero ya te digo, es por eso, esa cercanía que hay sobre todo porque se ha pegado aquí un tiempo en Almería estudiando y aunque le gusta partirse la cara con gente, pues es estudioso, ¿vale? Lo más divertido que hice mi primera pelea profesional justo el día antes, yo no sé cómo es en España, en España, pero es el último examen, donde viene también toda mi familia. Exactamente, entonces, el día anterior yo hice mi primera pelea profesional, imagínate mi mamá y mi familia lo que me dijeron, imagínate, si estabas ahí con un ojo morado, o sea, primera pelea profesional, al final, por suerte, mi cara estaba bien y solo tenía dolores, pero nadie lo veía, entonces, así fue. Vale, hablando de esto también, porque claro, ¿cuántos combates a Mateo hiciste antes de llegar a profesional? Más o menos. Yo creo que hice unos dos, tres total. Un buen rodaje. Entre, sí, pues digamos, entre amateur y semi-pro, no sé, como neopro. Profesional, como se dice aquí. Exacto, exacto. Mi primera pelea profesional, yo creo, sí, después de dos, tres peleas. Claro, es un salto. Pero vamos a seguir, eso puede todo en poco tiempo. Claro, para que la gente lo entienda, no es lo mismo, pelear en amateur, que tienes, digamos, esa comodidad, que tú sabes que está ese casco, que si te entras varias manos, no sé, el árbitro puede parar un poco, te cuenta. Claro. Es profesional ya distinto. Entonces, profesional, ¿cuáles son tus sensaciones? Esa primera vez que tú ya te peleas solamente en calzonas, y las tobilleras puestas, claro, te sube, ya es profesional, ya distinto. ¿Cómo te encuentras? Claro, ya sientes, sientes más el peligro, pero también sabes que está haciendo algo importante, está tratando de empezar un camino que si tienes suerte, te llevas a vivir de esto, o sea, de tu pasión. Es verdad que vivir solo de peleas es muy difícil, pero digamos que empieza todo un camino que es diferente, ya no es un hobby, es algo mucho más importante, querías hacer experiencia increíble, entonces lo que yo sentía ahí era esa mezcla de miedo y ese fuego de hacer algo tan importante para mí, para mi vida, que cambiara tanto mi vida. ¿Y cómo fue ese primer combate profesional? El primer combate también perdía los puntos. Tenía un... mi dedico profesional es muy bueno, pero yo llegué a ser profesional y a pegarme ya con el tiempo, con gente que tenía mucha más experiencia que yo. Entonces, al principio la mayoría de los combates los gané, pero por ejemplo, ese primero perdí los puntos con un peleador que ya tenía varios, o sea, varios años peleando profesional. Pero eso fue uno de esos combates que bajé del ring y al final estaba contento, porque para mí era una prueba importante. Además, si no recuerdo mal, tenía una lesión antes de la pelea, esos pesos pasan muchas veces. ¿A ti te gusta pelearte con brazos rotos? Y esas cosas. ¿Qué? Ya llegaremos a eso. El brazo roto se rompió en la pelea durante el periódico. Lo que es más curioso es que no te diste ni cuenta, creo que me comentaste. ¿Te diste cuenta luego o algo de eso? Sí. Sí, eso los médicos se quedaron. Yo me fui al hospital cuatro días después. Porque yo me rompí. ¿Cómo se llama el cubato? ¿Es en español? ¿Cómo se dice? Cubato. El cubito. El cubito, no cubato. Cubito. Bueno, me rompí en el primer, en el tercer asalto, es el primer mundial, 2021, en Múnich, en Alemania. Mundial Buca Pau. Creo que este combate por ahí lo pondría aquí abajo mientras no me estás comentando la... Primer mundial profesional. Además, es la pelea que más me ha gustado porque fue durísima. Sí, y muy bonita. Y adelante era duro, ¿eh? Muy duro. Él no había... Creo que tenía como 20, como récord profesional, 20 ganado y una sola perdida. Además, peleaba en su casa. La verdad, en este mundo me conocieron porque los primeros años yo casi solo peleé en otros países. no tuve una carrera, digamos, nadie me ayudó, no tenía manager. Entonces, peleé en todos, en todos los demás países. Entonces, eso también fue una pelea en el Steco Fight Night y el peleador era justo el peleador de Steco, o sea, del promotor del evento. Entonces, muy difícil ganar. Y me rompí el rato en el tercer asalto con una patada. Él no pateaba duro, pero yo iba a agarrar el middle, yo pensaba fuera un middle, algo así, para que se vea más. Y su patada subió hacia arriba. Entonces yo haciendo eso me golpeó aquí abajo. Yo pensaba que entraba aquí, yo hice eso y abrí mis brazos y empecé a sentir una sensación rara en la mano. Pero no me dolía, o sea, tendría que, no podía apretar fuerte. Entonces, nada, pude terminar el combate, casi no usé más a mano. Gané bien. Además, el último asalto fue el mejor, pero ya se nota que casi no uso el brazo derecha. Terminé lleno de dolores, entonces, tú sabes, no, no. La salida ardía siguiente y no sabía por dónde vienes. Exacto, me ayudaron hasta para ponerme ropa y todo. Después de cinco asaltos, muy duro, bueno. Y nada, los días siguientes empecé a sentir que hacía un ruido raro hasta que una noche estaba en mi cama y haciendo esto, no sé que eso se movía, esa parte del brazo. O sea, eso iba abajo y eso se quedaba aquí. Ya es, algo no jugado. Algo se mueve que no debería mover. Estaba partido por la mitad. Pues tuviste mucho problema que es, te secciona la arteria, lo que sea, y te quedan en eso. Exacto, eso me dijeron, o sea, además tenía una punta porque se rompió, no así, no fue horizontal. No fue corte limpio, fue diagonal, ¿no? Sí, entonces me dijeron si recibía otro golpe ahí y pues no sabíamos qué hubiera sido de tu brazo. Pero bien, todavía tengo, mira, mi cicatriz de la operación. ¿Te duró mucho la operación o qué? Me pusieron un hierro, ¿cómo se dice? Ah, una placa. Tiene lo mismo que Magrego en la tibia, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, pero me la quitaron después. Después de un año hice otra operación y me la quitaron. O sea, puede tenerla toda la vida, pero no como aquí fuera fácil, entonces me la quitaron. Pero sí, fue... Hablaremos de UFC y esas cositas, ¿vale? Porque estás muy integrado en la UFC. Solo te falta hacer Brasil en Jiu-Jitsu para... De hecho, cuando terminamos voy a entrenar el Jiu-Jitsu. Bien, bien, bien. No me digas que vas a dar el salto. No, no, no. No, porque no tengo las herramientas aquí para entrenar a un cierto nivel y tengo ya varias cosas. Tengo el gimnasio, tengo muchísimas cosas aquí. Entonces, empezar desde cero como atleta no tiene mucho sentido en mi opinión. Y además, yo tengo más de 50 combates, entonces el cuerpo está bien, pero cómo empezar otra vez es algo que no vale la pena. Claro, si tuviese 22 o 23 lo pensaría, pero en ese momento a 30 o 32 años no vale la pena. A menos que no tenga un buenísimo hermano de 23. Ahora mismo que...